Ay, es que casi no se escucha este audio, pero te decía que yo estaba ahí, ¿no? En la parada para cruzar Cuauhtémoc, cuando del otro lado, o sea, de sur a norte, venía una camioneta, así, ¿no? Y se sube, así literalmente, se sube hacia el otro lado para cruzar Cuauhtémoc y se baja ahí, en donde está la parada de Megalas Palmas. Y yo estaba en la esquina del otro lado y había como cinco, ocho muchachas. Y le dice, por eso, suvanse. Y la subieron a la fuerza de la camioneta y le pegaron a un señor que estaba ahí, le dice, y empezó a gritar, no, no, se lleven a mi hija. Y le pegaron con el arma, y este, ¿cómo se llama? Y le dice a las señoras que estaban veniendo, que hay un puesto como de antojitos ahí, y le dice, por eso, ¿qué ves? ¿También me vas conmigo? Dice, ay, no, yo nada más vi, me crucé, vi corriendo así bien feo la calle. Y le dije, ay, no, ay, no, te lo juro que, nada más vi cómo agarró y ¡pum! Y se metió hacia acá, hacia allá, y es la camioneta. Lo bueno fue que el carro pasó bien rápido, te lo juro, ay, no, no, no. Ay, no, te lo juro que tengo muchas ganas de llorar, porque sentí bien feo. Te lo juro que sentí bien feo, porque casi la mayoría eran mujeres.